¿Qué tal amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que viene ahora en cuanto a los procesos electorales tras la disolución del Congreso de la República, las elecciones de enero del 2020 y lo que vendría ya para el año 2021, las elecciones generales. Para hablar sobre el tema y aclarar un poco el panorama estamos ya con Fernando Tuesta Sol de Villa él es especialista en temas electorales, ha sido jefe también de la OMP y le damos la más cordial bienvenida. Señor Tuesta, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bien, el jurado de elecciones ya dictaminó que para este proceso electoral del 2020 se van a jugar, por decirlo de alguna forma, con las reglas de juego anteriores. Entonces, ¿en qué queda el proceso de reforma política y cómo se estaría aplicando, entendemos, que para el 2021? Bueno, de los 12 proyectos de ley presentados por la comisión, se recordará que se aprobaron 4. Esos debieron ser marco de esta elección, pero el jurado nacional de elecciones interpretó que al estar dentro de un año de la elección, entonces esto no es aplicable. Discutible, porque en realidad no es que había una elección y tú apruebas una ley en medio. No, acá se aprobó una ley y después se convocó a elecciones. Por lo tanto, además sabemos que es una elección muy particular, extraordinaria en un sentido, excepcional y en consecuencia ha podido interpretar de otra manera. Pero bueno, eso es lo que va a ser así. Y para el 2021 estas reglas, los cuatro proyectos de ley ya convertidos en ley, van a ser en marco del 2021. Sin embargo, ya estas leyes tenían algunas observaciones. Por ejemplo, la comisión de constitución que manejó esto, recordarán ustedes, retiró el párrafo referido a los peruanos en el extranjero. Entonces el jurado, claro, como las reglas son anteriores, entonces ese párrafo está incluido. Y por lo tanto los peruanos en el extranjero van a poder votar. Pero el 21 tiene que hacer algo. El jurado no puede modificar una ley. Entonces puede ser el ejecutivo a través de un decreto de urgencia. Que es lo que se refería el presidente hace unos días, que dijo que iban a recuperar este derecho de los peruanos en el extranjero. Claro, pero también hay un cierto cuidado, entiendo yo, de parte del ejecutivo, de no tener muchos decretos de urgencia. Yo hubiera esperado que esta parte estuviera en el decreto de urgencia referido a elecciones. No entiendo por qué no se hizo. Quizás esperando que el jurado de alguna manera lo haga. No es eso posible. Y entonces había que hacer ajustes. El tema es que el Congreso que se elija va a empezar sus funciones a mediados de marzo. Y el tema es que el 8 de abril del 2020 sería un año antes de la elección. Y por lo tanto el Congreso no tendría tiempo para aprobar nada. Porque claro, si es 15 días, 3 semanas, no hay un proyecto de ley, salvo que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, el gobierno también y la primera acción sea esa, y corra al traslado al gobierno que la promulgue. Si no, no hay nada. No hay nada. Y ese es preocupante. Ahora, este Congreso que iniciaría funciones en marzo del próximo año, entendemos que se queda hasta el 28 de julio del 2021, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda un poco la situación de estas personas que postulan y salgan electas en el 2020? ¿Van a poder postular al 2021 si no se aplica todavía el proceso? ¿O es que ya se aplica el tema de la no reelección para estos congresistas que ingresen en el 2020? La modificación de la Constitución se dio vía referéndum el 8 de diciembre del año pasado. Entonces, eso está fuera del año que se intenta colocar como límite para cualquier regla de juego nueva. Entonces, solamente opera para esta del 2020, del 26 de julio del 20 al 21. Y el otro fue aprobado el 8 de diciembre del año anterior. Entonces, es una reforma ya de la Constitución. Entonces, allá es marco legal. Los del 20 no pueden postular el 21. De ninguna manera. ¿Y los que han sido parte de este Congreso disuelto? Para mí no pueden este 20 y el 21 es discutible. Yo creo que no, pero digamos, siempre hay marco para... ¿De qué dependería esa interpretación de que puedan postular o no el 21? Depende no, sino que si se inscriben y el jurado electoral especial lo admite o no, y en apelación lo ve finalmente el Jurado Nacional de Elecciones. No es que el jurado va a sacar un pronunciamiento, el jurado no se pronuncia. O en todo caso el jurado se pronuncia a través de sus resoluciones. Y las resoluciones son parte de... como conclusión de un proceso. Y si hay una apelación, pues a través de una resolución se señalará si es que una candidatura es admitida o no. Ahora, en el Tribunal Constitucional, mientras estamos grabando esto, está viendo o va a ver el tema de la demanda competencial que ha presentado el presidente de la Comisión Permanente o del Congreso, Pedro Olahechea, respecto a esta situación en la cual estamos con la disolución del Congreso. El tribunal no lo va a decidir en estos días. Va a tomar seguramente algunos meses. Nos va a encontrar con las elecciones en pleno camino. ¿Cómo se va a interpretar ese proceso? ¿Hasta dónde el tribunal puede tomar una decisión respecto a este tema? ¿Vamos a volver a foja cero con todo lo que se ha actuado? ¿Cómo queda este panorama? Bueno, justamente en el momento en que estamos en esta entrevista, ya el Tribunal Constitucional desestimó el pedido de la incorporación de Gonzalo Ortiz de Ceballos por cinco votos a dos. y está en discusión en la admisión de la demanda en términos competenciales, así como, sí, eso es básicamente. Así lo admita hoy, en realidad es un proceso. Y ese proceso no va a terminar en menos de dos meses, por lo menos. Por lo menos. Podría ser hasta enero. Porque los magistrados tienen que evaluar todo el documento. Tienen que notificar al gobierno. El gobierno tiene 30 días hábiles. O sea, eso tiene todavía para rato, ¿no? Tiene que haber audiencias públicas, en fin. Entonces yo no creo que... Ahora, teóricamente el Tribunal podría también resolver en cualquier sentido, desde que rechaza hasta que la admite. Pero en ese momento, yo no creo que el Tribunal Constitucional vaya a resolver, por ejemplo, en los siguientes términos. Se suspenden las elecciones. Se reincorpora nuevamente los congresistas al Congreso disuelto. Yo creo que eso no va a suceder. Y no va a suceder porque, si es cierto, los jueces constitucionales aplican el derecho, también respiran la realidad. Y a esas alturas se iría no solamente contra un proceso ya en curso, sino contra una opinión pública, pues, que para la gran opinión pública, esto ya no es ni siquiera noticia. Esa noticia, me refiero a todo este proceso, para los interesados, que es una élite, no creo que vaya a ocurrir. Pero también podría ocurrir lo siguiente. Si está avanzado, podría ocurrir que le dé la razón al Congreso, pero ya no hay nada que hacer. No lo que los abogados pasan, ya va a pasar así como sustracción de la materia. Y entonces sí recomienda que para adelante se ajuste 1, 2, 3, etc. Yo lo creo muy difícil que esta elección pueda ser alterada en términos de su proceso. Yo creo que todo esto se encamina a elecciones en el 26 de enero. Ahora, volviendo al proceso electoral, para el año 2021 ya entrarían en vigencia estas normas que han sido aprobadas, las reformas políticas que fueron aprobadas. ¿Cómo queda el calendario, por ejemplo, para los partidos, para el tema de las elecciones primarias? ¿Y cómo queda el tema de la valla? ¿Cómo es que los partidos van a continuar en carrera después del 2021, de acuerdo a las nuevas normas? Si nos podía explicar para... Sí. Se aplica, evidentemente, estas cuatro leyes. En segundo lugar, ya hay más tiempo, porque las elecciones se convocarán más o menos en julio del próximo año. De ahí cerca, nomás, me instaló el Congreso. En julio. Y las elecciones primarias deben realizarse en octubre, noviembre. Y hay tiempo todavía. En relación a la cancelación de la inscripción. La nueva norma señala lo siguiente, que para un partido que mantenga su inscripción, tiene que superar el 5% de los votos y conseguir, a su vez, de manera simultánea, 5 congresistas. No como antes, que tú podías conseguir encima del 5% y conseguir 2, 4 congresistas. Cuando ahora es I, no es O. Ese es muy importante. Luego, un partido no se puede abstener de participar. No puedes participar y retirarte. O sea, obligatoriamente, los 20 y tantos partidos que están inscritos tienen que participar. No, el 21. Pero el 2021, claro. Yo creo que a esas alturas eran menos. Que del 20 van a haber varios que se van a quedar en el camino. Entonces, todos tienen que participar, obligatoriamente. Si no pierden la inscripción. Es más, si eres parte de una alianza, pero tu partido dentro de la alianza no consigue ningún escaño, también te eliminan. Todo eso no había antes. Que es un poco la figura que tuvo el PPC en las últimas elecciones. El PPC, efectivamente, o retirarse como Solidaridad Nacional, o abstenerse como el FREPAP, y así. O sea, todo eso. Si se hubieran aplicado las reglas en el 2016, hubieran quedado de los 24, creo que la otra vez saqué la cuenta, más o menos unos 14. 10 hubieran desaparecido. Entre los que se retiraron, los que no llegaron a obtener congresistas en una alianza y todo esto. Ok. Entonces son 5% de votos y además 5 congresistas. Los obligan a participar o se obligan a participar y una vez dentro ya no se pueden retirar. Así es. O sea, acá tienen que hacer una chambaza para conseguir por lo menos sus 5 congresistas. Bueno, pues, pero de eso se trata. Y el tema del financiamiento, para terminar, ¿cómo ha quedado ese tema del financiamiento de los partidos? En realidad se ha limitado nada más a crear una figura penal por el financiamiento ilegal. Lamentablemente no se aprobó el paquete que tiene que ver con financiamiento, ¿no? Y se aprobó eso porque la ley, perdón, la Constitución fue modificada en ese sentido también a través del referendo. Entonces, dos cosas. O sea, se crea la figura penal y los partidos no van a poder comprar espacios en radio y televisión al margen de la franja electoral. O sea, solamente con la franja. Solamente con la franja. Sí, así es. O sea, no vamos a tener estas campañas millonarias en televisión, con los esposos a la hora del partido. No, así es. Interesante. Entonces, vamos a estar al pendiente. Y nada, señor Fuestra, muchas gracias por acompañarnos y estaremos atentos a lo que ocurra más adelante de acá hasta el 2021. Así es, el 2021. Esperamos contar con usted nuevamente. Muchas gracias. Fernando, tú estás Sol de Vida, estuvo con nosotros. Ya saben que pueden ver estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p Nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.